¿Ya esta? Si Bueno, muy buenas noches amigos de Youtube Muy buenas noches Hoy te encuentro Aca Bueno, hoy estamos de vacaciones acá con mi familia Y les voy a mostrar lo que es El lugar donde estamos El nombre se llama Piren Es un club de vacaciones Tiene muchas cabañas, no es cierto? Bueno, después les voy a mostrar Una cantidad de fotos he hecho Y también voy a hacer videos Para mostrar a todos Lo que son los países bimitrofes Europa y Asia Bueno, ¿Qué es lo que hay esta noche? Porque estoy grabando este video Justamente estamos haciendo lo que es Un recibimiento a todo lo que es La gente que está parando acá En los departamentos, en las cabañas Y esta noche vamos a cenar Un rico asado argentino ¿Qué queréis dejar? Bueno, pasame la cámara ¿No es cierto? Que voy a ir ahora a los asadores Para que toda la gente de todos lados puedan ver Lo que son los asados argentinos Ahora pasame la cámara, Mario Bueno, uno de los responsables acá De la gente de Piren ¿A quién le estoy saludando? ¿A todo el mundo? ¿A todo el mundo? ¿A todo el mundo? ¿A todo el mundo? ¡Buenas noches! Vamos a comer asado Mirá El mate del asado Bueno, esto es una entrada ¿No es cierto? Ustedes podrán ver aceitunas Salames y quesos Acá tendremos lo que son morcillas, chorizos y tira de costillas No, no, pará No, no, pará No, no, pará No, dale Tostillas y vacío Bueno, acá podrán ver en este otro sector acá de lo que es la parrilla Costillas y vacío Bueno, mis amigos de YouTube Ya saben, si algún día logran venir para lo que es acá Córdoba Argentina Jesús María Carlos Paz Los estamos esperando Espero que esto les guste Realmente comemos como chanchos esta noche Vamos a reventar esta noche Saluda Darío Bueno, amigos míos, los estoy viendo Hasta luego a todos